Gracias por convertirme en la alcaldesa más votada de Gran Canaria, con un 71,65% de los votos y la cuarta más votada de toda Canaria. 5.188 personas, de forma democrática, nos dieron su apoyo y nos dieron su voto para seguir trabajando de forma incansable. 6.188 personas, de forma democrática, nos dieron su voto para seguir trabajando de forma democrática.